Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el Jesse Radio Borderlands Jesse Radio Borderlands Mira, tú pareces un personaje del Jesse Radio, a mí no me jodas Así de verde además, macho Como dije, vamos a hacer misiones secundarias Bueno, espérate, antes de ir al viaje rápido y de que todos tengamos que guardar una, dos o tres veces Vamos a hacer la misión que nos dio Marcus, no recuerdo si fue el último día o la anterior, seguramente la anterior Bueno, y en Youtube será hace, vete a saber cuándo, ¿sabes? Como lo parto en parte de más o menos media hora Hace, yo que sé, seis, siete, cinco vídeos Antes de que yo creo que esto despegara por los aires incluso, me parece Podría ser Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que las cogimos todas y luego... No, 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 pero no, no, fue en cuanto esto despegó por los aires, o sea, a lo mejor Fue hace tres o cuatro vídeos nada más, no es tanto Pero bueno, no hicieron esta misión que pasamos de ella como de la auténtica mierda Y la vamos a hacer ahora, bueno, es la de Marcus a prueba de robos Tenemos que ir al antiguo sitio donde estaba Santuario, es fácil Tío, se he botado tres veces en tu calca No, me voy Puerto, quiero armas, como digo siempre, estas armas son una puta mierda y dan ganas de crucificarme Hombre, tenemos nivel de mierda también Pero quiero armas, con este nivel yo tenía armas mucho mejores, macho Pero es que te llevas tú todo lo narga, seguro Pues te saldrían de polla, porque vamos, yo con este nivel tenía nada Pues yo con este nivel tenía cosas ligeramente mejores, macho, es que estas armas ya es que son basura, macho Y a partir del 25 por ahí ya sí que conseguí alguna que decías, hostia, parece que las voy a usar más Pero no, no sé, yo es que estuve mucho tiempo, es que de todas formas tenía armas buenas, pero eran de menos nivel Porque me salieron medio buenas y ya, Dios, Dios, no, está dejando el futuro Vamos, Juanpe, conduce, confío en ti Sí, lo barré el roll se me da muy bien Sí, no hay que ir muy lejos, ya hemos llegado Así ahora ya está Ahora ya está Pero no te bajes del coche, hay que guardar mientras conduces Yo mientras escribiré mi nombre con discos en la pared, no, están rebotando todos ¡Vaya guarpeos! ¡Vaya guarpeos, chaval de sierra! ¡Vamos! Cabrón, estaba haciendo con un 6 y con un 4 Estaba bien teniéndose al infinito por el horizonte Sí, yo no, han estado rebotándome en las paredes, extrañamente Pues vamos a lo yo Vamos a lo yo Esta parte molaba porque también podías seguir la ruta normal, podías tirarte para abajo directo Sí Yo creo que me tiré la primera vez que lo oí Yo no, yo seguí la ruta normal para ver lo que hay Esperate, este arma es una castaña y no quiero saber nada, la pistola es buena Me comentó Nekar que me subiera el ninja a los kunais, pero voy a hacer caso miro Como hago normalmente de las cosas que dice y me lo subiré como quiera Bueno, como estaba haciendo, cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, bueno Pero tú sabes que Nekar es una enciclopedia, lo sabe todo Lo sé Tienes que hacerle caso forever, ups No me tires hachas Oye, tiene nivel 16 macho, pero hijo puta aguanta, eso se lo voy a... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, no, esta camper no es... Uh, por cierto, esta camper sí que me salió buena, no sé por qué no la estoy usando Plonk, plonk, vaya Pues esos dos cholazos han hecho feliz a tu clon, Juan Pedro, mira cómo baila Ahí va, un Goliath Ups, o sea que este no le tiene que tirar cholazos, ¿verdad? Demasiado tarde, por lo menos se ha muerto Ha muerto tarde El fuego ayuda a la destrucción de la carne Dios, es un Krogan, no es un Goliath Ah, vale, te lo has fuecao vilmente Eh, pero esta camper no es buena, o sea, no es mala, quiero decir, me ha salido buena Bueno, así me he encontrado una camper blanca macho Que quitaba más Eh, que tienen tres niveles menos que nosotros los enemigos y ya era mejor, supuestamente quitaba más, pero solo quitaba ligeramente más Y no tenía elementos así que he pasado de ella como de la mierda Las armas blancas solo sirven para venderlas, si lo sabes Macho, pues yo algunas usaba blancas porque es que no quitaban más y como ya me daban tanta puta mierda, tío Coño, pistolas, pistolas para todos, cada cual es peor que la anterior Voy, va No, taquillas, allí, en las taquillas, lo puedo leer Puede haberlo, macho Nah Eh, tú, al final, ¿te has pillado tú ya el DLC, por cierto, de las... de los piratas esos? No, aún no Aún no lo habéis pillado, ¿no? Ah, vale Bueno, Tini creo que sí, pero yo no Ah, Tini se lo ha pillado Creo que sí Ah, a ver Me envió un mensaje diciendo que había creado una cuenta aparte para apostar para el DLC Como tiene dinero No, tampoco es muy caro, son 10 pavos, ¿no? Era Eh, la verdad es que no, la verdad es que ni lo sé Granada random, vale, no, tengo una de las que rebotan, macho No lo comprendo Hace un huevo que no jugamos a esta mierda, tío, ya no me acuerdo ni que tengo ni que no tengo Solo recuerdo que este arma es una mierda Así que debería cambiármela Yo es que como estaba últimamente junto al Masepe, estoy recarregando con el botón, ¿qué más? Eh, bueno, yo también, más o menos No, pero me acostumbro rápido, ligeramente Vale, porque hay dos puntos rojos aquí, yo no veo una puta mierda A ver si lo adivino, están debajo, ¿verdad? Están debajo Están debajo O nos tiramos, ¿no? Por aquí Pues sí, el ascensor es para los perdedores Sí, jaja, y... Creo que por aquí no es Juanpe, ¿dónde estás? Ya por aquí Ah, ¿estás por arriba? Ah, qué cabrón Yo estoy bajando haciendo parkour raro por aquí Por aquí Es por aquí Juanpe, ¿dónde estás? ¿Te has tirado ya? Qué cabrón Quería ver si podía interceptarte en el aire y chocábamos los cinco Hola, Juanpe, he aterrizado en tu cabeza, ¿cómo lo ves? Y habría que haber seguido una ruta muy turbia Ah, y había, me parece que por aquí me encontré, ¿sabes qué? Un este de la cámara, un símbolo de estos de la cámara Que como siempre encontramos uno de dos, ya es que ya da igual Pero bueno Pues yo aquí no he encontrado ninguno ¿No? Pero si te tiraste la primera vez Digo por la zona que nos acabamos de tirar y deberíamos haber recorrido más o menos bien No, yo aquí me he tirado siempre Pues es que digo, que me parece que yo lo hice normal Y me parece que había un cofre así medio chetillo Y me parece que había un símbolo de la cámara Pero es que no sé si lo estoy confundiendo con otro lado Como esto, estoy igual, macho No sé si dice antes Eh, es demasiado tarde, Juan Pedro Tirarse es bueno Esta zona me la conozco también muy bien De hacer evolucionar los barquillos Ah, sí, aquí también había, ah, es verdad Para ser del Vermillion Oye, esta escopeta era buena, ¿por qué no la estoy usando en todo momento? Pregunta Porque se puede vender Vale Dios, que modificadores que nada más son viejas Yo ni yo lo que me venden en la tienda los modificadores Genial los miro, macho, normalmente son basura Hombre, tú que tienes nivel 50 y personajes chetos, pues a lo mejor te venden algo bueno, pero... Yo es como para nada Pero entonces el nivel lo ampliaban ya en esta actualización o es en alguna siguiente? Eh, no en esta no, ni de coña Ah, o sea, todavía el nivel máximo va a ser de 50, ¿verdad? Sí No me quedan con el Petit Swiss todavía para llegar al nivel 50 la hostia A lo mejor si jugara A lo mejor si jugara Si lo tengo en el 31 todavía Me lo pasé, el nivel 31 Ahí está, ahí sigue Bueno, macho, pues eso no es Tienes que viciarte como una perra Si es que no puedo además ¿Qué prefieres que me vicio que jugara el Mass Effect 2? Y me lo pase de una puta vez Eso es una cuestión bastante buena Que ya va siendo hora, macho Yo sinceramente prefiero el Mass Effect Pero joder, este también es Viclan Además tengo que darle de comer a los Chao, maldita sea Eh, algo azul brilla para mí Guay va ¿Ves? He aceptado una misión Sí, esta es la segunda Ah, no, 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 estoy... No, esta ya está aceptada, estábamos medio haciéndola Esta misión es que mola mucho hacerla con la sirena La de coger la caja Sí, porque al bicho lo encierro en la bola Oye, y eso es un pe... Tenemos un cristalicio O bueno, cristalisco, ¿qué se llama? Cristalicio Tenemos un paquete Me estaban... Jodería que me estaban andando por detrás Pero era el puto cristalicio tirando a mierda, macho Y me estaba inquietando Dinero... Si macho, estos bichos me cae bien, fabrican dinero No te cruces A ver, estúpido barquete, ya está Ah, quería tirarme a la pompa La corporación DALA ha enviado Sanctuary, su mayor nave minera a este planeta Joder, que se le rompe una para Ahí Eh, con mi escopeta está también Au, 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 ácido, ácido, au Joder, puto cristalicio me estaba empujando para allá Me pica el ácido, Juan P Es que tienes un barquete aquí ¿Ah, sí? ¡Anda! Hola, amigo Dios, pues sí que me está... Joder, no veo Estoy conf... ¿Tío? ¿Te lo puedes creer? Yo te lo bajo Nada, nada, deja, deja Espérate, en cuanto recargue, claro Tú Saluda A América Gracias Sigamos Pero con pitas Es que con escopeta los cristalicios y con camper va a ser peor, pero bueno Ahora necesito el fusil este mierdero O sea, que digo que es mierdero, pero es que no me gustan los fusiles que no tienen mirilla, macho Los quiero con algún tipo de mirilla, tío Si no es que me cuesta apuntar una barbaridad, macho Y más porque este es el... Joder Que os den por culo, tomad la torreta, yo me voy Estás rodeado Yo estoy consiguiendo pasta Ya, pero es que yo cuando mate al cristalice también conseguiré pasta Por cierto, tienes un nuevo suscriptor, me parece ¿De qué? ¿De qué? ¡WEEY! Uy ¿Y a mí qué me cuentas, Juan Pedro? Vamos, creo que se ha suscrito Arturo, eh, estoy casi seguro Ah, Arturo, el de... Sí, que el que entrena conmigo Sí, 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 sí O sea, es fan de los vídeos del Borderlands ¿De los vídeos del Borderlands? Si son los peores, Juan, pesales tú O sea, qué cabrón Pues grabame a mí haciéndole alas del Mass Effect 3 en Platinum Pronto, pronto Eh, no sé, creo que ya lo dije en algún lado, pero... Me pillé el Mass Effect 3 ya, la edición coleccionista, pero está sin abrir, o sea... No lo pienso abrir hasta que no me pase el Mass Effect 2, esto ya es ridículo, macho Estoy aquí alargándolo, alargándolo como gilipollas, puto Mass Effect 2 Vale, estoy perdido Hola, Juanpe, veo tu punto por ahí, ligeramente en la lejanía Voy a seguirlo Oye, por cierto, veo una exclamación en el mapa que está como por ahí, ¿no deberíamos estar yendo como por ahí? Eh, no Hay que ir primero a la misión de encontrar caja fuerte Ya, pero es que el camino este es sinuoso, no sé si me comprendes Nada Ya lo estáis, es Akun Ah, sí, ya me acuerdo Ah, azul era el que tenía caja fuerte Claro Yo es que he conseguido, la primera lo he conseguido las grabaciones estas que nos hemos medio soltado Tiene nivel 17, Dios, que low toma una torta en tu cabeza Creo que no ha colado, ah, no, sí, la he dejado, no, 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 la he dejado Se va deslizando Pero es que esto con la sirena es exagerado, macho, te vi a ti con la sirena así, ah Así, ah, eh Azul encerró en la bola y yo, venga, hombre, ¿qué más sabes? No ha sido tan difícil No, no lo ha sido Eres... Au, ah, ¿por qué está explotando, joder? Tranquilo Mola que los cristales los suelta amarillos igualmente Sí, pues coge la caja, pues que yo no puedo ¿Lo qué, por qué? Porque está debajo del suelo, ah, no, está aquí Yo la veo aquí Aquí veo una caja, pero no la puedo, no la puedo... Ah, perdón, es esta otra No, yo la veía bien Yo la veía flotando, te lo juro Eh, no, ojo Las fotos de Moxie Sí Y esta caja no la puedo abrir, ¿sabes? No, está flotando Ah, ahora, ahora, ahora Pues yo la veo flotando del aire Por favor, ya veo munición nada más Yo la veo bien Pues yo no Pero parece que tu consola es una mierda y lo sabes Demasiado No, se habrá muerto el azul en otro lado distinto Demasiado más efecto Pero cómo se puede morir O sea que Vale, que utilicen la técnica Phantasy Star Online De poner enemigos para reducir el lag Vale, pero esto es un jefe, macho O sea, debería estar en el mismo sitio para los dos Hay un escopetron, eso ¿Sabes que no vi esta caja de armas? La primera vez que vine Y esta escopeta es una mierda, por cierto Muy mal Deberías destruirla ¿Y es esto? Buah, como va No, no lo veo Que... que bueno, lo que hemos hablado antes lo quería decir para que se... Eh... O sea, sacaron el personaje este nuevo Lo de la reserva Bueno, ya estamos... O ya, ¿qué día? 19 estamos, ¿no? De agosto, octubre Sí, agosto Agosto, octubre Sí, 19 No sé en qué día vivo, pero lo del mes ya se ha exagerado Eh... Ha salido ya la mecanomante, como se llame Esto lo estaréis viendo seguramente la gente bastante después O sea, calcular 19 de octubre, cuando estáis viendo esto Pues eso que me está llevando de tiempo renderizarlo y subirlo y su puta calavera O sea que... eso Sí, bueno, y salió el 9 de octubre Salió el 9 de octubre, sí, la verdad Bueno, la última que grabamos también lo podemos hacer usar, pero Si... como la tienes a un poco menos de nivel Si la subes un poco, a lo mejor la puedes subir fuera de cámara un poco Sí, 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 eso va O te ayudo yo con el Gunzerker O te ayudo a Tini con el otro personaje este que tiene Con el... se hizo un comando también, ¿no? Con el comando Sí Subirla más o más al nivel que tienes a esto Y... podría molar, macho La mecanomante más que... a lo mejor más que el 0, el camper este turbio Sí, incluso me la puedo subir yo solo Oye, también, pero ya es mucho, macho, tardar... ¿Te ha dado el ácido? No Ah, no, te he visto como... es que le he dado una bola de esas que crecen unas plantas por ahí Y ha ido como a por ti Ah, un melón de esos de ácido Sí, macho, ha ido a por ti totalmente, macho Y pensaba, digo, coño, que la estoy liando La cuestión es, ¿podría ponerme dos mandos en la play? Y ponerme con la partida de la sirena, pero con los dos personajes? Sí, seguro, seguro De hecho, me parece que en el 1 se podía O sea, ponerte dos personajes, te quedabas parado como un estúpido por ahí Y como hay el viaje rápido, el otro personaje, mientras esté en un sitio seguro, no hace falta que haga nada Vale, pues entonces lo haré ya, está O sea, ¿cómo chetarse vilmente? No está más cheto que el Chaman Krogan, te lo puedo asegurar Joder, macho, no sabía que el puto Chaman Krogan ese personaje molaba O sea, los he visto mejores, sobre todo Rex De hecho, puede que sea el único Ah, bueno, Grun también Lo que pasa es que le han metido el mismo traje que al Vanguardia este que va encapuchado entero Pero ese traje era un poco futurista, bueno, futurista es, pero... El Chaman Krogan iba con una capucha normalita, ¿no? Sí, iba con una especie de traje ceremonial, aquí le han metido la armadura entera del Vanguardia Pero pone Chaman Krogan directamente, tío Sí, pone Chaman Krogan adecuado Ya, bueno, pero el Chaman, o sea, puede ser otro Chaman, no tiene por que ser el mismo Chaman O sea, habrá un Chaman por cada clan, imagino, por lo menos Sí O incluso puede que varios del mismo clan Lo mejor de todo es que van a sacar un cómic basado en el hombre medusa No sé quién coño es el hombre medusa La raza esta, que son rositas, que parecen chicle con... No jodas, vale, ya sé lo que me dices Los... la especie de... los del Opus, este macho espacial Sí, es que por lo visto hay un tío de esos que es un espectro Macho, ya le dan el puesto a cualquiera Y luego, para que sepa el saga de espectro, la tienen que liar pardísima, ¿sabes? Se ha jodido Así ya... a esto, ¿y tú? ¿pero qué? Ya han dicho ya los jefatos de Biowar que... sepa se ha acabado O sea, la saga más F continúa, porque es un universo súper amplio, pero... sepa se acabó Ya, ¿podrían meter más cosas? Bueno, el sepa mola, pero... Saldrá por ahí, haciéndole imbécil, seguro ¿Y esta acá? Vaya mierda Dios, qué crimen eres Pero de hecho, ¿sabes lo que van a hacer? ¿Seguramente? Yo me imagino, como hacen todas las empresas cuando se quedan sin ideas Precuela ¿Precuela? No sé, imagino Es que las precuelas están en cómic, más o la guerra de contacto está contra los turianos Está muy chula la historia, pero no sé si yo eso en juego Siempre se pueden inventar algo más, o sea, algo que no hayan sacado en cómic Algo habrá que se hayan dejado por ahí, alguna gilipollez O a lo mejor, yo qué sé, la historia de los proteanos o polleces o así en juego y ala, arreglado No, pero sería un poco turbio Sí, a mí me molaría que siguieran la historia después de los segadores Sí, no, sí, después lo pueden seguir Pero es que ya es como, eh, y se lia más parda y tú, joder, pues ya me dirás cómo O sea, ¿van a cargarse la puta galaxia? ¿Qué más puedes meter? ¿Más chungo que un segador? A lo mejor yo qué sé, que se rebelen las Asaris o los turianos contra las demás razas o cualquier polle No pueden hacer nada contra los Krogan Los hombres hormiga quieren gobernar la galaxia, yo qué sé Yo qué sé, macho Los hombres hormiga envenenan el agua de los planetas vecinos Yo qué sé, macho, los hombres hormiga no valen pana Sí, tío, llévate a mi mujer y a mis hijos, pero deja de hablar Au, mosquito, au, mosquito ¿Por qué sigo usando este arma contra los mosquitos de mierda? Yo no estoy rajando y lo rajo de una opción No, no evoluciones Guay Es que están a escopetazos, pero es que no es muy precisa Precisamente la escopeta esta explosiva que tardan mil años en viajar las balas Coño, qué miedo Ey, eso es bueno Sólo tengo cinco, macho, me siento pobre Y esta sala, ¿sabes que no sirve absolutamente nada y que estamos perdiendo el tiempo y podemos pasar de los barkis como si fueran lo que son? Sí, también ¿Dónde estaba? Ah, vale, estaba ya por aquí No sé, yo voy a seguir por aquí dando saltos Ah, mira, por ahí están las vías del tren, ya estamos llegando Lo curioso es que yo tengo el traje sin haber hecho la misión ¿Qué traje? Ah, vale, sí No, pero... y te pasé yo alguno también Sí, creo que también No, pero te pasaste la sirena, me parece, aunque creo que ya lo tenías Lo que no sé si tengo es la cabeza No sé, ahora veremos a ver qué nos sale De todas formas, vamos a hacer... Vamos a ver si es que el easter egg nos pilla Nos pilla al lado de la misión Nos pilla antes que la misión Pero hay otra misión que sí que está al lado, la de llevar la carreta La deberíamos hacer también, porque es que... La vagoneta Hacemos lo de la vagoneta y lo de... Hacemos las tres o cuatro misiones que hay aquí Son bastante rapidillas y al fin y al cabo estamos para subir nivel No es que tengamos nada más importante que hacer Hay más misiones secundarias que hacer Pero ya que estamos aquí vamos a medio completar la zona, ¿no? Sí, y además que con la vagoneta abres otras zonas Ya, ya, lo sé Vamos a hacer lo de la vagoneta, puto barquito adulto, muere Macho, el rifle este... O sea, no es malo, o sea, medio retiro lo dicho Pero es que no me gusta que no tenga mirilla Espérate, joven, pero no te averronches, déjame matar al cristalicio Estas granadas son una mierda, no sé en qué estaba pensando cuando me las puse ¿Tienes uno detrás? Sí, tienes uno detrás ¿Detrás también? Sí, voy a matar otro detrás Ah, debe estar la gorra Au A ver, a ver... Los cristalicos son mejores que una dama, me apuesto ¿Lo qué? No sé, los cristalicos son mejores que una dama ¿Un logro o una de esta de cabronazo? Sí, o una de esta de cabronazo Ah, pues ese no recuerdo... Pero es que claro, como te pone tantas cosas, ya no sé ni cuáles tengo ni cuáles no tengo Ni qué decían, claro Dame más, más oro Bueno, pues aquí debería seguir explicándolo ¿Nunca? Sí A no ser que me quede atascado dentro de la vagoneta entonces Qué cabrón Aquí hay un easter egg que ya habrá... Pero si todo el mundo... Esto lo habrá visto ya todo el mundo... 19 de octubre Esto lo ha visto ya todo el mundo De hecho, creo que salió... Seguro que en IGN y en todo su puta madre ya hicieron... Saldrían noticias y de todo De hecho salió... Oh, oh, no... Uh, casi me caigo Creo que esto salió antes de que saliera... O el día de salir el juego ya, o al día siguiente, era ridículo Estaba el easter egg este de... Ah... Minecraft No creo que haya nadie que no lo sepa, es que sería ridículo Prácticamente las noticias se van de la mano Ha salido el borde de las dos, hay un easter egg de Minecraft Pero sí, lo que me resulta muy cansino, macho, tener que pegarle... Darle al botón de pegar cada puta vez Sí Mira, Jompe, lo bueno es que... Eh... Carbón, ¿quieres munición? Vale, vale, no me ha dado munición, solamente para llevarme la contraria Que le den por culo Pues se pueden romper de una hostia, porque la rompo de dos No, pero... Es... De dos la tierra, de una... Eh... Eh... Puto creeper Me he quedado sin balas Dios Hay un creeper detrás, ahí, mátalo, anda Lo veo Bien matado Podrían haber puesto un poco las paredes también, macho Un poco del estilo, ¿no, tío? Un poco... Sí, la verdad es que solo es las cuevas y... ¡Joder, hostia! Es que explotan aunque los mates Ahora te revivo Pero es que el herido iba primero, Juan Pedro ¡Comprendelo! Hijo de perra ¿Cómo te han matado aquí? Eres un lobo ¡Estás rodeado! No me ha visto, me ha visto ¡Ey! Ha soltado... Algo Es que por tener que revivirte como un gilipollas Ahora va a salir el gordo y me va a cagar en tu padre ¿Quieres revivir de una vez, Juan Pedro? Que me la estás viendo Ahí está Ese no es el gordo ¿No es el gordo? Ese es el gordo Detrás tuyo Ya está Pues que explote directamente Es más fácil Cabeza de comando para ti ¡Yuu! No me ha costado tanto Y creo que ya me he cogido un traje Yo no sé, yo he cogido al golile y creo que era un traje y a lo mejor no era para mí, ¿sabes? Eh... De sirena Yo he cogido el mío y lo tengo desbloqueado Me han dado el de sirena Lo voy a usar, supongo No puedo usarlo Ya está desbloqueado Lo suelto Y la cabeza Solo me han soltado la cabeza, vaya mierda El cuerpo, ¿no? Aunque me parece... No puede ser que tenía un cuerpo de los de... Joder, a mí la cabeza no me gusta, pero el traje de Minecraft de este mola, macho Es así como... Azul, ¿no? Es el típico traje del tío de Minecraft, ¿sabes lo que te digo? Eh... Que son... Creo que los... La verdad es que hace mucho tiempo que no veo el típico tío de Minecraft Sin una esquina encima Creo que eran pantalones como lilas, ¿no? Y la chaqueta o la camisa o lo que quiera ser que lleve Como azul, celeste, un tono más o menos así Pero lo ponen como con pixelacos de camuflaje Ah, mía, Juanpe, el de sirena lo tenías ya, ¿verdad? Eh... Si, los tengo todos Y lo ponen como así de... De... Como con pixelardos, ¿no? Y... Y a mí me recuerda un estilo de diseño de camuflaje Y no me importaría ponérmelo porque... Coño, esos colores molaban Ahora, me voy a quedar aquí un momento cogiendo municiones Que estoy pelado, macho, del fusil Eh... En este que falta había un... Era medio lila y había iridio dentro ¿Había uno lila? Sí, había... Bueno, tenía pixel en lila Así como por dentro tenía iridio No jodas Sé que había de iridio, pero salen al azar por lo visto, ¿sabes? Sí, pues ese me ha dado iridio Porque yo una vez, una vez, derrumbé casi todos Para ver todos los cuadrados a posta Me tiré media puta hora y no había iridio Justo porque leí que podía haber iridio Macho, para encontrar esto... O sea, tuve que buscar un puto vídeo porque la primera vez Me puse a ir a recorrerme todas las montañas, macho Como las cabras Y no encontraba una puta mierda Y luego no Pero porque me puse a ir por la parte de fuera del mapa No por al lado de las vías Y yo, aaaah... Ahora tiene sentido todo Solo quiero subir, macho Me va mal el mando, o no sé qué pasa Yo ven con las zonas de cristalizcos también Sí, eso es bueno Pues... vamos a la miración, ¿no? Pues sería una idea O a cumplir la misión Pero bueno Las dos misiones las haremos De todas formas Así que lo que nos pille antes Déjame ver el mapardo Me pone la escopeta un rato más No, no hubo nada ¿Cómo? Ah, vale Es un piso de esas cosas Me está tanteando Joder, ¿cuántos hay? Creo que te siguen también Sí, bueno Bueno, es que estaba... Sí, 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 no Es que tengo uno de agujero de gusano aquí Es que estaba inquietado Porque estaba viendo salir del cubo de basura Y la basura estaba saltando ya sola, macho Están saliendo ahí cosas raras Y yo no sé qué pasa ¿Sabes si algún bicho de estos toca huevos? Que estará liándola Mierda, emoción por los tentáculos Joder Putotini Venga, arango Que cabrón, afobre a ti ¿Qué coño hace un barqueer este aquí? No lo sé Pero le voy a dar una torreta Alir De regalo Venga aquí, hombre Lo bajo, ya está casi muerto Espérate ¿Y mi torreta? ¿Dónde la he dejado? Vale Otro saco Cabrón Y eso me lo llevo a underlo Joder, con los estrelladores Si te pones a limpiar aquí zonas No lo acabas Si, no, tienes para rato, eh Mira Elidio ¿Y esto azul qué mierdas es? Modificador de granada Mira a ver si es buena A ver si es mejor que lo que tienes Aunque yo debería comprobarlo Porque no me gusta la que tengo Lo que pasa es que no No, o sea Es una castaña Es una puta mierda De modificador de granada Mierda Es el territorial ¿Territorial? ¿Y esto qué? Oh mi mierda Me ha matado antes de que te diga ¿Qué tiene de especial? Es más grande Ah, pero pensaba que era de alguna vez Eeeh, jeje El puto este agujero de gusano, macho Qué asco da ¡Sin balas! ¡Sin balas! A ver con la escopeta Que esta no me falla Pues pilla la misión y... Ah, es aquí Está aquí en el palitroncho Ah, la vagoneta Ah, la vagoneta Sí, pero vamos a hacerla Porque ya que está Voy a explicar el... Donde está el punto este Esas son las vías Donde hemos estado antes O sea que para quien Por casualidad no haya visto una guía antes Si es que es ridículo Eh... El easter egg Está... Al lado de esta misión Que vamos a hacer Por si no tenéis ni puñetera idea Aquí donde... Cogeis esta misión Que está en un palo por ahí perdido Lo veréis porque hay una exclamación en el mapa No tiene pérdida Donde os piden hacer esta misión Que es aquí en estas vías Pues ahí Detrás del... Del risco ese azul Bueno Gris Color piedra Si vamos Por la parte de la derecha Ahí está O sea, ahí Por ahí se entra Hacéis un poco de saltico Si llegáis Pero vamos que... Que... No, si es que... Si es que no Si nadie se va a enterar por esto Empuja Juanpe Trabaja Esclavo Espera, espera, espera No te puedes subir No? Quiero probar Déjame, espera Quédate por un segundo Utilizaré tu cabeza Mierda No Mierda Empujo a la esta Quédate al lado Sin empujarle Es que si me pongo al lado se pone el vialo Matita, espera, espera, para, para, para Mierda Da igual Lo intentaré Salto olímpico Mierda Quiero subirme Uh, casi lo consigo Espérate Lo llevaré a la contraria A ver qué pasa Fuaa Hola Soy un fantasma Joder Joder Ah, yuhu Que cabrón Lo conseguí A la llama, me esclavo Puedo atravesarlo Pero no desde arriba Es interesante Cojones listadas Ah, en el cielo Yo te protegeré Sigue empujando Sigue empujando Sigue empujando No, no, la cogí antes No, no, la cogí antes Porque la tenía ya Pero solo Como cuando uso una camper No mantengo el botón pulsado Evidentemente No sabía que era automática Pero si, gasta esto Tantas balas chaval Hora de matar Vale, a la rula A la rula A la rula Ah, le das tú Vale Sigues llevando una vagoneta Por tu sobrecualificación Para los trabajos más bajos Dios Te has faltado premio Pues montémonos en la historia A los mineros de DAL Les costaba sacar heridio del planeta Así que pronto se vieron enfrentados a la corporación Atlas Con la que... Tienen que sacar macho Un DLC Que sea resurgimiento de Atlas O algo así Macho, sigo pensando que Atlas es mentira Que tú lo has inventado Atlas no existe Es una ilusión Es un sueño de resines Juan Pedro Acéptalo Tío, en serio Esta torre... De repente pesa más Míralo, tú lo empujas como si fuera nada Pero yo a mí me costaba un huevo Será que soy un fantasma Y no puedo en realidad interactuar con... Con la vagoneta Soy... Soy Brook Willis en esa película Oh, mierda El chiquillo no Corre... Eh, mira, ahora sí que... Ahora sí que la llevo Más o... Pero tío, mira, de repente se frena Cuando lo intentamos empujar los dos Parece que va más lento ¿No te lo parece a ti? No, tío A mí sí Siempre va a la misma velocidad No Es todo mentira Míralo tío, se está frenando ¿No lo ves? Bueno, ahora se ha parado porque ha llegado a su sitio, pero... Pero a mí me parece que de vez en cuando cuando le doy yo Y estás tú por ahí golizmeando por a mi lado Va como más lento Estás loco Loco, te digo Topetazo La rogo Tío, esto está... O sea, yo no sé tú, pero... No veo una puta mierda Mi pantalla es demasiado oscura, macho Tienes que guiarte una... O sea, que te digo, voy a apagar la luz Jugar en la oscuridad Es que no veo nada Te lo juro, esta cueva ya para mí es demasiado oscura Luego en Youtube lo miro y se ve de puta madre de bien Se ve a la... Se ve a la... A la iluminación Yo creo que se debería ver Pero yo creo que mi pantalla es demasiado oscura Y tengo problemas a la hora de jugar algunos juegos Porque es como así... Estoy poniendo los ojos achinaos Por si no... Es que... Es que... No veo No sé ver Píllate una nueva pantalla de ordenador ¡Claro! 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 Solución fácil y sencillo Claro, solución fácil Es más, me haré como el freaky Me pillaré una pantalla de cuántas pulgadas es la que tiene? 32, creo 32 pulgadas de monitor de ordenador Jeje Es que es flipante, macho Yo lo veo Y digo, pero macho, freaky O sea, te dejas... Es que además es que es... Su silla está pegada a la tele Sí, 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 pero totalmente Es como... Yo me lo imagino así Lo veo todo Veo el futuro, macho Es que con eso... Te tienes que quedar ciego No puede ser bueno para la vista Luego, claro Comete errores gramaticales a la hora de escribir Ver las letras demasiado grandes Tiene demasiada pantalla Y a la hora de hablar también Claro, claro, sí Cuando tiene que escribir una palabra Tiene que... Es como que tienes que girar la cabeza Para ver la palabra entera, claro Así normal que se te salten Cuando la pantalla es tan grande No puede ser Tío, estos bichos Me están tocando la moral un rato Bastante Vale, voy a tirar la torreta Yo me canso Que lo haga la torreta Vamos, torreta Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Acaba con ellos Torreta Yo te daré ánimos ¡Ah, Dios! ¡Ah! Se está... El framerate está saliendo loco Y... El brillo de la torreta, chaval Los disparos me han dejado ciego Ya la puedo empujar de culo Y mientras... ¡Eh! Es una buena idea Este tío piensa ¿Qué cabrón? ¿Eso es una arma eridiana? Sí ¿Y dónde la has sacado? No sé, me la dieron en la misión... De anterior... O sea, anterior... El anterior día Si lo que tú Mmm... Si tú lo dices Es un campes Cuando... No es más, me la dieron cuando matamos al... Bloodwing Ah... Ah... ¿Sí? Sí, en las cajas del final Ah... Puede ser... Puede ser... Ah... La vagoneta... Lo oye... Rápido las taquillas... Buen trabajo... Es verdad... ¿Dónde está? Eh... Primero tengo que darle a esto... ¿Le doy? Sí, sí... Fíjale... Fíjale la palanca... Ah... No la vagonetica... Ú... �ne 어떤 carriage... Son suey... Creser...